Continuamos aquí en Tandil Despierta, en este caso iniciando el espacio del desayuno. Le damos los muy buenos días al doctor Juan Pablo Frolic, presidente del Consejo Deliberante, también presidente de la Unión Cívica Radical. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están ustedes? Muy bien. Muy bien. Bueno, a ver, tiempo de campaña, tiempo de elecciones, Consejo Deliberante. Bueno, que no han, digamos, no han interrumpido las sesiones ordinarias, ¿verdad? No, nunca se interrumpieron, solamente con el inicio de la pandemia hubo una sesión que no se hizo, pero porque hubo consenso entre todos los bloques, además de la pandemia, no había demasiados temas para tratar, o los temas que había para tratar no eran demasiado importantes, y pudimos ponernos de acuerdo para postergar esa sesión para las dos semanas siguientes, en la cual sí ya comenzamos a adaptar el sistema para poder sesionar en forma mixta, digamos. Porque, bueno, en ese momento todavía no había muchos contagios en la ciudad, y si bien nos permitía estar en el recinto de sesiones los 20 concejales, si alguno, o también para bien de todos, queríamos que estén en las casas, pudiesen seguir la sesión en forma virtual, con lo cual, a partir del primer momento, sesionamos de forma mixta. Quienes podían estar en la casa, estaban en las casas, y quienes podían estar en el recinto, estaban en el recinto. Incluso, al principio, sesionábamos con el recinto de manera normal. Hubo un momento donde la situación se complicó, donde tuvimos que separarnos en las bancas, dejar banca por medio sin usar, y usar para los mismos concejales la barra. La barra que recordemos es, digamos, son los asientos que están detrás, en el recinto, en la parte posterior, donde habitualmente concurre gente a seguir las sesiones, ¿no? Claro. Digo, por ahí no todos conocen la barra, y uno, por ahí dicen la barra, y tiene otro sentido nocturno, quiero decir, digo, la barra... No, no, son lugares para sentar... No, claro, para ustedes es normal hablar de la barra ahí, pero para otros la barra es otra cosa. Claro. Son 19 bancas, más el presidente del consejo que está en el estrado, y detrás de las 19 bancas hay banquetas que son alargadas, y supongo que lo de barra viene por, bueno, las barras de la cancha de fútbol. Exactamente. Sí, sí. Doctor Frohlich, en lo que tiene que ver justamente ahora con esta campaña electoral, bueno, no solamente lo que es justamente la labor de sesiones propiamente dichas, sino la tarea en comisiones, y eso también se sigue llevando adelante. Sí, 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 las comisiones funcionan normalmente en los días previstos, cada comisión tiene un día de reunión durante la semana, se reúnen, y por supuesto allí se tratan los expedientes que han pasado en cada una de las comisiones, y de ahí se produce el dictamen, en caso de haber dictamen favorable, o dictamen de archivo, cuando se decide tener dictamen, porque si no muchas veces quedan expedientes por ahí que tienen que seguir estudiando, ser estudiados, y quedan en la propia comisión, ahora si se produce dictamen de archivo, o dictamen de comisión, sea por unanimidad o por mayoría, pasa a la comisión de labor parlamentaria, para que en la comisión de labor parlamentaria, que se celebra el día previo a la sesión de los jueves, cada 15 días, lo aprobamos y lo tratamos en los recintos. Un tema que recientemente se trató en el Consejo Deliberante, lo veíamos hoy en el diario El Eco de Tandil, tiene que ver con la nominación de la terminal de ómnibus de la ciudad de Tandil, que, bueno, de alguna manera es un tributo a nuestros héroes de Malvinas. Sí, hubo tres proyectos que se presentaron la semana pasada en el Consejo Deliberante, uno es ese, la nominación de la terminal de ómnibus como héroes de Malvina, en el día de hoy vamos a estar recibiendo gente de la subsecretaría de transporte para que ellos nos traigan la placa que va a terminar siendo colocada luego de que se produzca la remodelación de la terminal de ómnibus, y bueno, los otros proyectos tenían que ver también con héroes de Malvinas, allí hicimos una excepción porque en esa sesión concurrió el señor Almada, que es presidente de los veteranos, y le dimos el micrófono y la palabra para que desde la barra nos dirija unas palabras de agradecimiento. La verdad que fue un momento muy emocionante porque, bueno, es muy caro a los sentimientos de los argentinos todo lo que es recordar lo que fue la gesta de Malvinas. Juan Pablo Froli, que está con nosotros, presidente del Consejo Deliberante. Tema presupuesto, ¿cuáles son los meses en los cuales se empiezan a tratar? Porque acá se va a dar justo un cambio de concejales en medio de esta situación, ¿no? Pasa cada dos años, obvio, esta situación. El presupuesto se trata de acuerdo a la carta orgánica, debe tratarse antes del 30 de noviembre, pero siempre, históricamente, hay una prórroga hasta el 31 de diciembre para ser tratado con mayor facilidad por los distintos bloques, porque, bueno, generalmente lleva mucho tiempo de estudio, no se llega a estudiar para el 30 de noviembre y siempre hacemos una prórroga hasta el 31 de diciembre. Tiene que ser aprobado sí o sí antes del 31 de diciembre, porque después también hay que llamar a mayores contribuyentes para aprobar la ordenanza fiscal impositiva. Y más en épocas de inflación donde no se puede trabajar con el presupuesto extendido como se ha hecho en alguna oportunidad, ¿no? Si no se aprueba el presupuesto antes del 31 de diciembre, se sigue trabajando con el presupuesto del año anterior. Creo que pasó un solo año también. Correcto. Hablaremos en el próximo bloque un poco de política, porque se vienen las elecciones y como presidente del AUCR, bueno, tiene un papel importante también. Exactamente, tiene mucho seguramente para comentarnos al respecto. Más de tres semanas de las elecciones vamos a preguntarle al doctor Juan Pablo Frolic, ¿cómo está encarándose desde la Unión Cívica Radical justamente la campaña? Desde la Unión Cívica Radical se está trabajando en conjunto con el PRO y con el sector del radicalismo que no participa de la conducción del oficialismo, que es la lista representada por Rosana Florit, que sacó también la minoría. Así que se han integrado, como ustedes bien conocen, las tres listas. Se ha hecho una propuesta a la Junta Electoral del partido en la provincia de Buenos Aires, que fue aceptada por la justicia electoral. Entonces la lista quedó conformada con Mario Sivalieri, en primer lugar, seguido por Rosana Florit, Juan Manasoni, y después, por supuesto, Guillermina Cadona. Correcto, los cuatro primeros lugares que tienen que ver justamente. Después está también Juan Salceda, Natalia Chacón y Oscar García Allende, que son los siete que nosotros aspiramos a ingresar en el Consejo Deliberante en las próximas elecciones. ¿Aspiran a que sean siete? No sé si todos aspiramos. Yo aspiro a que sean siete. Bien, bien. Bien, ¿cómo es justamente la relación que se ha dado justamente al tener que integrar estas tres listas, algunas de las cuales venían con algunas diferencias bastante, por lo menos en los mensajes, bastante importantes? No sé si eran tan importantes, pero se ha dado perfectamente. Desde el día posterior a las PASO se integraron los tres candidatos, después se conformó una mesa coordinadora donde participan dos personas por cada uno de los sectores y esas seis personas están trabajando en la coordinación de toda la campaña, donde se establecen las pautas de las recorridas que se hacen a los barrios, de las que se tienen que negociar como pauta publicitaria, distintas cuestiones que tienen que ver con la campaña electoral y que hasta ahora vienen trabajando muy bien, se ponen de acuerdo y se comunica, en el caso nuestro, a la conducción de la comisión directiva del partido, que hasta ahora se viene aceptando todo tal como ha sido propuesto por esta mesa coordinadora. El otro día le preguntábamos a Mario Sivalieri si él tenía aspiraciones a presidir el Consejo Deliberante. Creo haber interpretado que dijo de ninguna manera porque Frolic es la persona componedora, dialoguista y que va efectivamente tratando de ordenar a los bloques. ¿Ha tenido que trabajar hacia adentro del bloque radical en algún momento también? Perdón, de Juntos debí decir. ¿Dentro del bloque de Juntos en algún momento? No, no, el bloque de Juntos tiene un presidente que es Mario Sivalieri y él es quien conduce ese bloque y yo trato de armonizar la tarea del Consejo Deliberante entre todos los presidentes del bloque. Correcto. Bueno, en lo que tiene que ver con campaña, nos habían comentado, están por realizar un acto de lanzamiento de campaña. El 26, martes 26, 19.30 horas en la Cámara Empresaria, se va a hacer un acto, llamaríamos, sí, de lanzamiento de la campaña, aunque la campaña ya empezó y ya se está trabajando la campaña, pero va a ser un acto importante, formal, donde se van a hacer la presentación de los candidatos y la presentación de las propuestas con vistas a la elección en el 14 de noviembre. Correcto. Y con una diferencia con lo que fue las PASO, digamos, en esta oportunidad, con la posibilidad de contar con público, ¿no? Sí. Con el aforo correspondiente de acuerdo a la Cámara, que creo que son 500 personas. Juan Pablo, y la modalidad, los veíamos, veíamos aparte de los candidatos recorriendo, creo que era la zona de la Movediza, ¿la modalidad no cambia estas recorridas? ¿Cómo se han organizado y cómo se ha armado esta campaña? Bueno, con una mesa de trabajo en la que creo que estás, está Matías Ibales, Elie Chiribetti, ¿cómo se ha armado la estrategia de la campaña? En base a esa mesa coordinadora, yo no participo en la mesa coordinadora, por el partido participan Martías Ibales y Maridé Condino, Dino Pauleta y Juan Manasoni por el PRO, y por el sector de Rosana Florí participa Alejandro Moreno Huello y Alejandro Norman. Esas son las personas que participan en esta mesa coordinadora y, bueno, ellos son los que van proponiendo las distintas acciones a desarrollar dentro del marco de la campaña. Correcto. Decíamos hace un ratito que el 10 de diciembre empiezan tus últimos dos años como concejal. Hoy no sos candidato, por lo tanto, finaliza tu mandato. ¿Volvés al estudio? En el estudio, nunca me fui del estudio. Yo, digamos, que tengo un trabajo, por supuesto, muy parcial dentro del estudio. Soy abogado, ejerzo mi profesión de abogado en el tiempo que me queda libre del Consejo del Liberante. Por supuesto, no tengo más que procesos voluntarios, es decir, sucesiones y divorcios. No me meto en juicios contradictorios que tienen mucha celebración de audiencias, que no me da el tiempo. Trabajo como mediador, soy mediador prejudicial obligatorio del sistema de la provincia de Buenos Aires, con lo cual sigo ejerciendo también en ese ámbito. Y, por supuesto, en el 2023, en caso de tener que hacerlo, volveré full time a trabajar en el estudio si es que no tengo otra función que cumplir. Te aclaro, por lo que hablábamos previamente, no vengo de un trabajo en la política desde siempre. Yo ingresé, digamos, siempre participé políticamente, pero mi primer cargo político lo tuve en el año 2003, cuando ya tenía 43 años. Previamente no había tenido ningún cargo político. Sí había tenido cargos técnicos gubernamentales, tanto en el gobierno de Alfonsín, como asesor legal de la Dirección Nacional de Educación Media, como en el gobierno de la provincia de Buenos Aires, durante el periodo de la gestión de Dualde, con Graciela Giannetacio, estando a cargo de la Dirección Legal y Técnica del Ministerio de Educación, la Dirección General de Escuelas, y con Ana María Clemen, directora de Educación Superior, también como asesor legal de esa dirección, en el año 92 y 93, que eran cargos técnicos. Pero cargo político, por primera vez lo tuve en el año 2003, siendo ya de mediana edad 43 años. Perdón, ¿cuántos años al frente de la presidencia del Consejo? Yo llevo 12 años al frente de la presidencia del Consejo. El concejal, que yo tenga idea que más tiempo estuvo, no en la presidencia, pero sí como concejal, es Hugo Escribano, que tuvo 4 periodos, o sea, 16 años. Correcto. Pero al frente de la presidencia, no sé, hablábamos en la pausa de Rubén Maderita, pero no creo que haya llegado a tantos años, ¿no? 12 años, no. No, no, no. O sea, que ha sido el presidente del Consejo que ha durado más años en su cargo. Sí, hasta ahora sí. Correcto. ¿La presidencia del Consejo Deliberante puede llegar a ser el trampolín para la titularidad del Departamento Ejecutivo, para el Intendente? Sí, cualquier cargo y cualquier no cargo puede ser el trampolín para ser intendente. Creo que cualquier ciudadano que esté en las condiciones que establece la Constitución Nacional y la Constitución de la provincia puede aspirar a ser intendente de la ciudad. Siempre Juan Pablo ha manifestado sus aspiraciones, digamos, no las niega ahora. No, yo no las niego. No las niego. Creo que no es el momento para ese debate ni para esa discusión. Nosotros formamos parte de un proyecto colectivo que tenemos una agrupación dentro del radicalismo, que es la agrupación 14 de septiembre, que hemos conformado hace dos años, donde en ese proyecto colectivo hay varios que pueden ser candidatos, que puede ser Mario Sivalieri, Gastón Morando, Luciano Brasso, Juan Pablo Frolic o cualquier otro que aparezca y que manifieste sus intenciones de ser. Y en ese sentido creo que democráticamente llegado el momento, te diría en marzo del 2023, resolveremos entre nosotros y con toda la agrupación quién es el que está en mejores condiciones o el que es más conveniente para la población de Tandil para ser el candidato y en ese sentido lo resolveremos en su momento. Ahora, marzo del 2023, está bien, pero hay que trabajar antes, digamos. Sí, hay que trabajar antes. Cada uno tendrá que trabajar en el sentido de manifestar sus aspiraciones, pero no hay que olvidarse que nosotros vamos a ser gobierno hasta el año 2023, con lo cual nuestra prioridad es trabajar en la gestión hasta el año 2023 para que la gestión sea buena porque es lo que necesita la población de Tandil. Tener una gestión de gobierno que sea beneficiosa para la ciudad y no anteponer proyectos personales y estar todo el día pensando en cómo voy a ser candidato en el 2023 olvidándose de lo que es la gestión del día a día. Lo que necesita la gente es la gestión del día a día y no que nosotros estemos pensando en candidaturas para el 2023. Correcto. Un saludo y agradecimiento a Frolic por la gestión en las escrituras del barrio universitario, siempre dispuesto a cooperar en todo. Consulta para el doctor Frolic si está previsto. Esto, claro, esto es en realidad para algún miembro del Ejecutivo. Si está previsto el pavimento en el barrio Farucho 53 porque no se puede vivir de la tierra, es un poquito más extenso, pero insisto, sería por ahí para el Ejecutivo porque llega al Consejo Deliberante cuando ya está definido desde el Ejecutivo, ¿verdad? Esos son los pasos que hay que dar. Se siente el flaco intendente, dice Antonio por acá. Ah, mirá, ya tiene cantito y todo. Bien. A ver, ¿qué más dicen por acá? Ah, también por escrituras, pero en este caso todavía no se las entregaron. ¿Cuándo es la próxima entrega de escrituras? Dice, estoy cansada de esperar, soy Isabel del barrio Arcoiris, muchas gracias. Bueno, uno de los temas en los cuales está muy metido es justamente desde hace muchos años, metido en el buen sentido, Frolic gestionando este tema de escrituras de terrenos que no estaban en situaciones legales. Sí, lamentablemente el 20 de marzo del 2020, que fue cuando el inicio de la pandemia, justo estaba prevista una entrega de escrituras. Estaba la gente de la Escribanía General de Gobierno en la ciudad para poder hacer esa entrega de escritura que tuvo que suspenderse porque fue el inicio de la pandemia y porque desde Gobernación se dio esa indicación. Y a partir de ese momento, salvo en una ocasión, que fue cuando en el mes de diciembre la pandemia estaba un poco, bastante más tranquila, hubo una entrega de escrituras que vino gente de la Escribanía General de Gobierno, pero desde el 20 de marzo hasta ahora hemos tenido esa única posibilidad de hacer entrega de escrituras y ahora estamos a la espera de poder volver a retomar la actividad normal. No nos olvidemos que en el 2019 habíamos tenido seis actos de entregas y firmas de escrituras, con lo cual veníamos a un ritmo bastante bueno que se cortó por la pandemia. ¿Es necesario indispensablemente hacerlo en actos públicos las entregas de escrituras o se puede hacer de otra manera si hubiera alguna voluntad política de hacerlo? Es una modalidad porque es estudiada así desde la Escribanía General de Gobierno y no nos olvidemos que tiene que venir el escribano de La Plata, sí o sí, porque nosotros trabajamos en tareas de apoyo a los escribanos, pero el escribano tiene que estar presente en el momento... Teléfono de provincia. Teléfono de provincia. Teléfono de provincia, Juan Pablo. El escribano tiene que estar presente en el momento que se firma la escritura y se firman 150 escrituras. Entonces, con acto o sin acto, sí, tienen que estar haciendo cola 150 personas con sus esposos, en el caso que lo hubiere, son 250, 300 personas que tienen que firmar un mismo día, porque la escribana no está todos los días en Tandil. Entonces, es necesario el acto y casi imprescindible. Doctor, en su gestión, o digamos a través de este trabajo que usted viene realizando, ¿cuántas escrituras aproximadamente se han entregado históricamente? Sé que son muchas. Cuando nosotros iniciamos la gestión, había 32 barrios construidos desde la década del 70 que no estaban, no solo no escriturados, sino que ni siquiera había planos de agrimensura. Con lo cual, se empezó a trabajar en el año 2004, cuando yo estaba a cargo de la Secretaría Legal y Técnica, con el proceso de escrituración. Ese proceso de escrituración llevó tanto tiempo como hasta ahora todavía quedan escrituras iniciadas a partir de ese momento. Eran 32 barrios, de esos 32 barrios eran aproximadamente 2.200 unidades funcionales, más lo que es escritura por fuera de los barrios, que es lo que nosotros le llamamos Ley 10.830, que son escrituras individuales de gente que ha comprado y que no tiene el suficiente poder adquisitivo como para pagar un escribano particular y que se hace el trámite a través de la municipalidad en forma gratuita y en conjunto con la Escribanía General de Gobierno. Calculamos que alrededor de 5.000 escrituras se han hecho en la ciudad de Tandil a partir del año 2004, que se comenzó con esta tarea. Juan Pablo, quedan mensajes pero no tenemos tiempo. Muchas gracias por haberte molestado hasta aquí. No, muchas gracias a ustedes. Y feliz día, ¿eh? Muchas gracias. Del Santo, porque hoy es San Juan Pablo, recordando a San Juan Pablo II. Así que es cierto que ya te comentaron que te saludamos y todo lo demás temprano. Tengo un equipo en la Secretaría muy eficiente a primera hora de la mañana cuando llegué. Jorge Tencone, que... Grande, Jorge. ...me dijo que te había escuchado, que vos habías hecho mención que yo iba a estar acá, que era San Juan Pablo. Ligia de la Plaza me hizo acordar porque Ligia es la que me hace acordar de muchas cosas que yo me olvido. Y bueno, y ahí compartimos entre todo la información que El Santo es por Juan Pablo II y no por Juan Pablo I ni mucho menos por mí. Bueno, ¿tenés tiempo todavía para la uribe? Gracias. Juan Pablo I está en camino. Está en camino, exactamente, sí, sí, está en camino efectivamente. Qué buen tipo hubiese, qué buen papa hubiese. Ese ha sido Juan Pablo I también. Fueron 33 días de un gran papado, pero a lo mejor ese fue el motivo por el cual fue tan corto, lamentablemente.